Jorge Drexler salta a las nuevas tecnologías... ...ayudado por la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Junto a los músicos, el cantautor uruguayo... ...ha grabado el tema Madera de Deriva... ...una de las piezas que dan forma a su nuevo proyecto... ...una aplicación para móviles y tabletas... ...que permitirá al usuario interactuar con la canción... ...y crear infinitas versiones. En algunas se interviene la letra, en otras se interviene la música... ...pero todas tienen la posibilidad de alterar su resultado final... ...por intermedio del oyente, utilizando la velocidad táctil... ...que aportan las nuevas tecnologías. Para Drexler, el desafío ha sido componer una canción... ...que tenga coherencia por sí misma... ...pero también en sus diferentes fragmentos y combinaciones. Escribir un texto que pueda ser cambiado... ...y que tenga coherencia sintáctica en todas sus variantes... ...me ha llevado a mí muchos meses... ...es como escribir cuatro o cinco canciones, ¿no?... ...en una. Los elementos que componen la pieza serán entregados... ...por separado al usuario... ...quien tendrá la opción de combinarlos a su gusto... ...como si de un rompecabezas se tratara. La aplicación se lanzará en septiembre... ...y llevará por nombre N, en referencia al símbolo matemático. N, en referencia al símbolo matemático. N, en referencia al símbolo matemático.